Amigo Escucha este consejo Que yo te doy Pa' que la dejes ¿Por qué razón te haces el ciego? Si sabes bien Que no te quiere No sigas viviendo de engaños Que así no puedes ser feliz Tu amor me está causando daño Y yo no quiero un mal pa' ti No eres el primero Ni el último menos Que lo traiciona una mujer Pero ya está bueno De seguir sufriendo Sin razón de ser Total ¿Para qué? No te están queriendo Déjala Que va a acabar contigo Déjala Que nunca te ha querido Déjala Por tu bien te lo digo Déjala Que es tu mejor destino Te gusta demasiado Que no puedes olvidarla Estás enamorado Pero tienes que dejarla Amigo estoy muy preocupado Porque yo sé Que estás mintiendo Dice que la habías dejado Y no es así La sigues viendo Más que tu amigo Soy tu hermano Por eso escucha Mis consejos Que ganas conseguirla Amando Si no te está Correspondiendo La sigues queriendo Y yo te comprendo Y yo te comprendo Pero te voy a hacer saber Que yo estoy saliendo Hace mucho tiempo Con esa mujer Si no me lo crees Si no me lo crees Yo te lo demuestro Tejala Tejala Búscate otra mujer Tejala Pa' que sufra también Tejala No la vuelvas a ver Tejala Que no te va a querer No pierdas más tu tiempo Que no quiero verte unido Escucha mi consejo Y llega viejo Querido amigo Querido amigo Que no me lo crees Que no me lo crees Que no te va a querer Que no me lo crees Tejala ju